Se llama Kirobo, mide 34 centímetros y pesa un kilogramo. Pero las cifras de su precio son bastante más elevadas. El proyecto ha costado 100 millones de dólares. Eso sí, está dotado de voz y reconocimiento facial. Este robot japonés ha viajado hasta la Estación Espacial Internacional para realizar una misión histórica. El objetivo es averiguar cómo pueden ayudar los robots a los astronautas en su trabajo. En la primera conversación entre un humano y un robot en el espacio, el astronauta japonés Koichi Wakata será el encargado de mantener el contacto con él. Kirobo permanecerá allí durante aproximadamente año y medio y se prevé que regrese a la Tierra en diciembre de 2014.